TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En la celebración del Día del Campesino en La Chaparrera estuvo presente la gobernación de Casanare a través del Secretario de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Camilo Montagut. Para esta celebración el gobernador Josué Lirio Barrera dispuso de varias herramientas agropecuarias para que la producción de los campesinos de este sector se incremente y sea de gran ayuda en su trabajo diario. Durante el evento se entregaron sillas para montar, lazos, kits de fumigación, bombas de espalda, bicicletas, machetes, entre otros. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.